...sas cámaras prefirió no opinar nada. El también influencer fue abordado por nuestro reportero a su salida de un restaurante donde su molestia fue evidente. En su intento de evadir nuestra lente, el famoso rayito prefirió regresar al interior del local, no obstante que el plazo del parquímetro ya se había vencido, provocando que le fuera impuesta la famosa araña y su auto quedara inmovilizado. Hola Brian, ¿cómo estás? Roberto Ventaneando. No, no, lo siento. Rapidito, no te quedo mucho tiempo. No, no, la verdad es que no quiero dar ninguna entrevista. No, no, no sé nada del tema legal, te lo prometo. No, no, lo siento. Oye, es que me interesa dar entrevistas. Nada más lo que compartiste en redes, eso únicamente. Por favor. No. En redes sociales, Ryan no solo se quejó de nuestra presencia, sino que nos culpó de la multa que se vio obligado a pagar. Pero papelito habla y prueba que nuestro encuentro ocurrió justo unos minutos después de que ya había caducado su plazo en el parquímetro, sumándose a ello el tiempo que permaneció dentro del establecimiento en espera de que desapareciéramos. Amigos, les quiero contar una situación que acabo de vivir. Fui a comer unos tacos, tuve una reunión, una junta en un lugar, y saliendo de ahí yo tenía que pagar mi parquímetro, puesto que mi carro estaba estacionado, yo tenía el tiempo perfectamente medido para salir. Y en cuanto salí a pagar el parquímetro para poderme ir, llegaron los medios de comunicación, llegó un medio de comunicación, y comenzaron a hacerme preguntas y comenzaron a perseguirme de una forma súper poco profesional. Yo me metí de nuevo al lugar, esperando que estas personas se fueran, y obviamente la policía me terminó poniendo, obviamente, la araña, y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del local. O sea, me querían forzosamente entrevistar a la fuerza y me estaban hablando de una mala manera. Este hombre, quien se identificó como su socio, también quiso atribuirnos la multa. Buenas tardes. Oye, pero no nos insultes, porque no es nuestra culpa, ¿eh? Nos estás diciendo güeyes. Yo hice mi trabajo, le pedí la entrevista amablemente. Mi hermano. Pero nos estás atribuyendo, nos estás atribuyendo. Mi hermano, yo te dije, esto es güeyes, porque aquí es mil esticos. Ah, bueno, vamos. No te preocupes. Sin insultos, sí. Si fue insulto, te dije otra cosa, ¿te lo que? Ok. Yo te digo, por favor, de la manera más atenta, que te retiro. No me voy a retirar la vía pública, que estoy haciendo mi trabajo. Oficial, por favor, esta persona está molestando a mí, al socio. Pero por... A ver, si quieres... No, 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 para nada. Estoy hablando con el oficial. Por favor, podría pedirles de la manera más atenta que se retiren. No podemos, amigo, es vía pública. La persona llegó. Amablemente le pedí la entrevista. Amablemente, claro que sí. Amablemente, pero mi socio... ¿Estás consciente de que tu socio es una figura pública? Claro, yo también soy figura pública, mi hermano. Discúlame que no tengo el gusto, pero del sí... Te pido de la manera más atenta y respetuosa posible que te retires. No me voy a retirar porque es la vía pública y hago mi trabajo. Nada de este sin insultar. Al final y tras permanecer una hora exacta resguardado, Ryan abandonó el lugar mientras intentábamos abordarlo de nueva cuenta. Solo te quería pedir un minuto para una entrevista. ¿Se puede? Por favor, no me sigas. Por favor. Solo es en lo que tú compartes en tus redes. O sea, es nada de tema privado. Por favor, no me sigas. ¿Por qué te molestas? Porque no quiero dar declaraciones, lo siento. Tu familia está pidiendo el apoyo y solamente era eso. No, lo siento. ¿De dónde son? ¿De qué programa? Taneando. Gracias. Ok. Por favor, no me sigan. Por favor, no me sigan. ¿Por qué te molestas? Porque no quiero que me sigan. No tienen por qué sigan. Porque en redes... ¿Por qué están siguiéndome? No, no, no. Lo siento. Cabe señalar que en sus redes sociales Ryan afirmó que intentamos hacerlo hablar a la fuerza, lo cual, como se ve, nunca ocurrió. Me dicen, es que ese es tu trabajo. Tú tienes que declarar porque tienes que declarar, porque eres figura pública. ¿Por qué estoy obligado a tener que hablar y darte una entrevista? ¿Y por qué me estás persiguiendo? ¿Saben? Grabé un video de cómo, de lo que pasó. Se los voy a dejar a continuación. Y solo les quiero pedir, por favor, a los medios de comunicación un poco de respeto. O sea, solo eso pido, respeto. Pero no, respeto una palabra que estás muy manoseando. A ver, número uno. El primero, no se le puede tener ninguna credibilidad a alguien con el pelo de uva. Eso es principal. ¿Cómo te van a reclamar algo con el pelo de su bus? Pero además, si desde el principio sabía del parquímetro, hubiera mandado al asistente a pagarlo y ya. Ni siquiera había necesidad, hasta tú sales a pagar tu parquímetro y si te quieres hacer una entrevista, dices, permítame, te sigues derecho, si no quieres voltear, pagas tu parquímetro. Te quedas calladito. Y ya luego te quejas. Además, vieron las imágenes que Roberto, con toda la educación y formalidad, se acercó a tratar de tener una entrevista. Y nunca le dijo, estás obligado a dar entrevistas como él dice, jamás le dijo, o sea, que Ryan, tampoco mientas. O sea, sí le dice, eres figura pública y nos gustaría tener tu opinión, nada más. Y él puede decir no o no voltear si no gusta. Además, te voy a decir una cosa, curiosamente, ellos quieren ser figuras públicas cuando va la balanza para un lado, cuando ya no, entonces ya me retraigo, ya no tengo obligación. Yo también soy figura pública, son figuras públicas ahora. Y hablan de respeto, y bien lo decíamos hace rato, olvidándoseles lo que dijo la señora Yostop, razón por la cual hoy está en prisión, faltándole el respeto completamente a una menor de edad que acababa de ser violentada. Pero nada más que diga, no pienso opinar, voy a pagar el parquímetro, algo no arma, ahora resulta. Voy a pagar el parquímetro. Y el boleto ya estaba vencido, es cierto, ni siquiera es que, gracias a nosotros, como él dice, se le hizo tarde, se le había vencido. Lo que no traía era dinero, ¿para qué nos hacemos tarugos? Eso es lo que no traía, dinero. Pero antes,